En todo esto, a lo mejor hay cosas que nunca consideramos. ¿Qué ocurre si tengo ganas de ir al baño? Y es una pregunta tan sencilla, ¿eh? ¿Qué pasa si tengo ganas de ir al baño en un lugar en emergencia como lo es Acapulco? Alba Álvarez, nuestra compañera de trabajo en producción de Fuerza Informativa Azteca, que está atrapada ya porque ella estaba de vacaciones y se quedó atrapada como turista, ha empezado a reportarnos detalles del día a día. Y Alba responde la pregunta tan simple y sencilla, ¿qué tengo que hacer si quiero ir al baño en medio de esta emergencia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Pues mira, nos encontramos aquí en otro punto de Acapulco. Estamos cerca de Punta Diamante, pero esta es una colonia mucho más popular. Aquí también podrás ver que hay destrozos. Cerca hay compañeros de los medios, incluso mi compañera Lucero Rodríguez, que está informando desde ahí. Pero hay un punto que quiero tocar que es muy importante, que es la higiene. ¿Qué estamos haciendo las personas que estamos atrapadas aquí en Acapulco? Pues lamento decirte que sin servicios de agua, sin los servicios primarios esenciales, como tan sencillo, disculpen ustedes los que me están escuchando, disculpen me publicó, pero tan sencillo como ir al baño. ¿Qué está haciendo la gente si no tiene casa? ¿Qué está haciendo la gente si están totalmente destrozados? Los comercios, las casas, todo. Pues nada, están utilizando las mismas calles, destruidas, en algún huequito, en algún rincón, debajo de un árbol, pues están haciendo sus necesidades primarias. Por supuesto no hay papel del baño, no hablemos de jabón, ya lo existe debido a la rapiña que les mostraba el día de ayer. Y bueno, Alejandro, pues obviamente ¿qué seguirá después de esto? Lo lógico, enfermedades estomacales, diarreas, vómitos. Por supuesto que los servicios de salud no se van a dar abasto. Las farmacias están totalmente saqueadas, así que será muy difícil, muy complicado que podamos conseguir algo que nos pueda ayudar tanto en la higiene como en las enfermedades. Y solo llevamos tres días, tres días de que llegó este huracán Otis y destruyó todo Acapulco. Buenas tardes, espero tenerles mejores noticias o por lo menos hallar una luz en el camino. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a ti, Alba. Y creo que nos muestras esa otra cara, lo que viene, ¿eh? La crisis en la salud. Ya hablamos de muertos en la calle, ya hablamos de desechos, de desperdicios, de heces. Todo eso empezará a provocar un tema de salud muy importante que hay que atender. Acapulco con hambre, Acapulco con sed y en unas horas Acapulco enfermo.